Quieres dejarme para olvidarme, pero en tu triste soledad me llamarás. Quieres dejarme para olvidarme, pero en tu triste soledad me llamarás. Hasta la piel alito de arena, en la niebla, escapar no podrás y al lado te quedarás. Ay, 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 te quiero tener en tu triste soledad me llamarás. Y así con su calor, la niebla, desvanecerá. Ay, 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 te quiero tener en tu triste soledad me llamarás. Ay, 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 te quiero tener en tu triste soledad me llamarás. Ay, 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 ay No quiero arrupear, arrupear, donde estás soltas de paz me vas Hasta el dormido de arena, en la niñezla es capaz de encontrar Y al largo de tu cara, ay, 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 ay